Y ahora sí estamos listas ya para entrar a nuestro tema que seguramente habrá muchas preguntas y de verdad que yo les invito a que sean abiertos a que a través de nuestras redes sociales nos envíen sus comentarios, dudas, sugerencias, todo acerca de este tema. Y nos da mucho gusto recibir en nuestra Casa Consciente a Alfonso Aguirre, que ya está aquí con nosotros. Él es psicólogo, sexólogo, pero psicoterapeuta. Y entonces ahorita nos estábamos poniendo de acuerdo y decíamos, bueno, ¿cómo? Es que todo es correcto. Tú me decías, cualquiera de los dos términos es bien. El psicoterapeuta y psicólogo, sexólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estoy para lo que se mande y ordene y ya ustedes me dirán sus preguntas, me dirán sus temas y con todo gusto voy a hacer todo mi esfuerzo, el mejor esfuerzo para contestarlas. Oiga, doctor, pues esta es su casa. Bienvenido. Y hablar de sexo, la verdad que no es algo sencillo y no porque sea malo, sino porque existen muchos mitos y tabús y a veces en la relación pues este tema es como intocable. Qué bueno que viene, que nos acompaña y sobre todo, Ana, pues que nos los presentaste. Ay, sí, sí. Porque hace falta. Es muy importante. Primero el tema y segundo que queríamos tener algo mejor. Y la verdad es que es un lujo tener el día de hoy Alfonso con nosotros porque finalmente, bueno, yo sí quiero decir personalmente, es un gran amigo de la familia, de la familia de Tribuna Comunicación, pero también de la familia, mi familia, porque pues Alfonso escribió un libro con mi mamá que también era sexóloga y la verdad es que hoy es un lujo tenerte y creo que también es un lujo hablar de este tema. Ahora ya nos cambiaron el horario, Alfonso, ahora ya estamos a las 10 de la noche, así que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Si no poníamos en la mañana y el día de hoy hablamos de cuando la pasión en una pareja se apaga, cuando la pasión se esfuma y ¿qué podemos hacer? Porque yo creo que todos cuando están viviendo un matrimonio, puede ser un matrimonio muchos años, puede ser un matrimonio a lo mejor no muy largo, pero puede pasar que de repente estamos ya en la intimidad y no nos sentimos a gusto, no sentimos que eso fluya. ¿Y en qué momento eso sucede, Alfonso? ¿Y si esto puede ser situacional o si esto ya puede ser para siempre? Ese es el tema. Un tema realmente interesante porque la pasión, como tú dices bien, el deseo, como se le denomina en el ámbito sexológico, es de lo más complicado, de la respuesta sexual. La respuesta sexual consta de tres, cuatro áreas, muchas de ellas son, o tres de ellas son prácticamente fisiológicas, pero el deseo es acá, o sea, hablamos de sexo, pero del sexo que está acá en el cerebro, eso es lo interesante del tema del deseo, haz de cuenta. Y las problemáticas derivadas del deseo son varias, complicadas, que ahorita si quieren las vamos tocando, a ver qué también nos preguntan y bueno. Ahora dijimos matrimonio porque es como en donde nos queremos entrar ahorita, porque ahí es donde suceden muchas situaciones, porque vamos pasando por etapas, el recién casado, ¡ah, qué maravilla! Pero entonces la situación cambia cuando tienes hijos, ok, bueno, ya ahí hay una situación. Luego cuando ellos crecen, ahí hay otra situación. Entonces, como va pasando como por etapas, por eso quisimos centrarnos en esto, en este momento. A ver, ¿cómo empezamos? Para ubicar un poquito el deseo es, el deseo es la motivación que lleva a la persona a ser receptivo o a buscar el encuentro sexual con la pareja. Es una motivación. Por eso es fundamental que exista en algún momento de la relación. Que regularmente es al principio. Exacto, en algún momento de la relación de noviazgo. Que puede ser estadísticamente al principio, pero hay noviazgos que son muy largos. Entonces, puede aparecer en algún momento de los primeros años o de los siguientes años. Dependiendo también de edades, ¿no? De repente el noviazgo puede ser a lo mejor muy a temprana edad, por eso esos novios que duran 10 años. A lo mejor al principio no era tanto esa motivación, ¿no? Y llega a haber, es una edad específica, es un rango de edad, ¿o debería de pasar cada vez que una pareja decide unirse? Pasa cada vez que la pareja se encuentra, o que encuentran a su media naranja, digamos, o que encuentran a esa persona especial con la cual deciden compartir esa parte de su vida. Porque ahí tenemos un fenómeno, sería un poco difícil de irlo explicando por partes, pero así en general, es cómo te atraes. O por motivación, por deseo, o por... Hormona. Afecto. No, no, no. Afecto. Pero a ver, por ejemplo... Amor. Ok. Que no estamos hablando de lo mismo. O sea, el deseo no tiene nada que ver con el amor. ¿O sí? Pero ahí... Es el amor sexual, digamos, porque lo tenemos que dividir y el amor romántico. Tenemos dos tipos de amores, pero son dos fenómenos diferentes. Cuando van a la consulta, algunas parejas me dicen, es que nosotros nos amamos mucho, pero tenemos problemas en la intimidad, o sea, en la parte del amor sexual, como que no se nos da, como que no se ha perdido, digamos. Y ese es un fenómeno muy clarito en el que podemos identificar los dos tipos de amores. A ver, si hay parejas, yo sí quiero ponerlo en la mesa porque creo que coloquialmente hay parejas que empiezan a formarse porque a lo mejor uno de los dos quiso salir con el otro, invitarle un café, etcétera, y de repente sí pasa, y a todos nos ha pasado que un amigo, una amiga nos dice, es que me cae muy bien, es bien lindo, pero no me atrae, no me sienta así como que... Ese es el deseo, ¿no? Ese es el deseo, el que no fluye. En ese ejemplo que estás dando, le cae bien, podría ser la mejor persona para tomar el café, para hablar, para... el mejor amigo de toda la vida quizás se podría convertir, pero la otra parte no fluye. Y puede no fluir nunca. Puede no fluir nunca. Pero ahí es lo que yo le decía. Y entonces eso hace que esas parejas, si es que se convierten en parejas, no funcionen, porque les falta la otra parte y si esa parte no aparece, es muy difícil incluso en la terapia generarla. Pero es química, o sea, cuando te dicen, hay química o no hay química, es porque hormonalmente, o sea, pues también hay personas que se atraen y que eso es lo que debe pasar. Ahí estamos hablando del deseo, haz de cuenta. Por eso te dicen que esa parte sí es importante y que la cheques bien antes de unirte con alguien, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa, regresamos a ser conscientes.